Me ha satisfecho mucho el nivel de debate de los diputados, como siempre. Es un placer, desde luego, debatir con ustedes por el respeto y también la moderación y el alto nivel intelectual con el cual realizan siempre sus intervenciones. Realmente es una profunda satisfacción. Y en ese mismo nivel espero seguir. Saben que en el acto médico hay tres procesos sucesivos de gran importancia. O sea, el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento. En el diagnóstico yo creo que coincidimos. El diagnóstico es que la realidad es mala. La realidad es mala. Y ese diagnóstico no caben vanas ilusiones ni caben ningún tipo de autocomplacencia. Lo he dicho muy claro. Mientras uno solo de nuestros compatriotas que quiera trabajar de manera honesta y decente no lo pueda hacer, no caben ni autocomplacencias, no caben ni alegrías, ni no caben alborozos. La realidad es mala. Y probablemente ahí coincidimos. Ahora, en las siguientes fases es probablemente donde no coincidamos. Ni en el pronóstico ni en el tratamiento. El pronóstico, porque... Y ahora vamos a ir, como siempre, a citar los clásicos, ¿verdad? Decía Machado, el presente es malo, pero el futuro es mío. El pronóstico, para ustedes, es grave también, pero además que no tiene solución. El mío, el mío, es probablemente que es grave también, pero que hay solución. Que hay solución. Que hay solución. Porque, desde luego, no va a haber solución si no creemos todos y cada uno personalmente que somos parte de la solución. No habrá solución si no creemos que somos parte de la solución. Y cada uno, en el ámbito de su responsabilidad, en el ámbito de sus competencias, en el ámbito personal y privado, no solamente en el público, tiene que tomar la firme decisión de ponerse en pie y sacar este país y esta región adelante. Porque nadie va a venir a hacerlo por nosotros. Nadie. Y en eso no puede haber diferencias. Como citaba usted a Ortega, vamos a seguir citando a Ortega. Los hombres no viven juntos porque sí, sino para acometer juntos grandes empresas. Y esta es una gran empresa en la que tenemos que hacerla todos juntos. Y, desde luego, mi pronóstico, un tanto más positivo, no está basado en banales ilusiones o en retóricas. Retóricas, ilusiones o en pensamientos vacíos. Creo que he dado algunos resultados, creo que he dado algunos datos en los cuales podemos basar ese pronóstico grave, pero que tiene solución. Hay también datos internacionales y del consenso de todos los indicadores económicos que cifran para España un crecimiento del 0,5% en el año 2014. Para esta región probablemente puede estar en torno al 0,7%. El consumo interno ha invertido por primera vez después de 37 meses su tendencia en el mes de septiembre. Ciertamente es un mes, es poco tiempo. Y, además, tenemos que contextualizarlo con el incremento del IVA que hubo en el año 2012. Pero vamos teniendo algunos datos también en cuanto al consumo interno. Es decir, que sin echar las campanas al vuelo existen una serie de elementos en los cuales podemos basar ese pronóstico grave, pero tendiendo a la solución. Y, claro, si llegamos al tratamiento, pues ahí en el tratamiento evidentemente es muy sano que no coincidamos. Es muy legítimo que no coincidamos, que cada uno tenga derecho a su propio planteamiento, incluso derecho al pesimismo. Es muy legítimo tener derecho al pesimismo también. El tener derecho al pesimismo también es algo, el derecho a ser pesimista es algo que no se le excluye a nadie. Es decir, ciertamente que en la actividad pública que desarrollamos todos vamos a cometer errores. Yo voy a cometer muchos errores, pero espero que sean malos aciertos. Es decir, en esto siempre debe haber un equilibrio. Dicen que las cosas funcionan cuando los aciertos son mayores que los errores, en número me refiero. Espero que sigamos en esa línea. Y, bueno, pues sí, sí me entusiasma mi actividad. Sí que me entusiasma. Si no, no tendría sentido. Después de todas las sinsabores, las ingratitudes, los problemas que lleva esta actividad en estos momentos que vive nuestra sociedad en general y en estos momentos que vive la clase política, si no estuviéramos entusiasmados, ilusionados con nuestra actividad, de verdad, que no sé qué haríamos todos nosotros aquí, empezando por este que les habla. No tendría sentido. No tendría sentido. Y sí que estoy entusiasmado y con ilusión por seguir realizando mi labor. La capacidad de entusiasmo, decía el maestro Marañón de los médicos, es signo de salud espiritual. Y yo estoy con mucha salud espiritual. Y como me citaba usted a Saavedra Fajardo, acabaremos con Saavedra Fajardo por ser murciano. Escribe también en sus empresas políticas. No puede un ánimo abatido encender pensamientos generosos. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias.